Hola mi gente linda de YouTube, a ustedes muchas gracias por visitar mi canal, yo soy Michael Blanco y esto, esto es Saeolus Fragrance, el video del día de hoy les voy a recomendar una alternativa fabulosa a una fragancia que se ha convertido hoy en día en un clásico de la perfumería masculina, este tipo de perfumes estilo francés elegante, alto nivel, con mucha clase pero lleva un precio bastante alto. La alternativa, una Francia igual de gran calidad, también de la perfumería de nicho, pero esto es un precio realmente de risa. Voy a hacer una comparativa entre estos dos perfumes, esto y mucho más se viene después de la intro, quédate y no te vayas que estamos de vuelta ya. ¡Vamos! Ganymedes de la Casa Más Cantón Bajoas, es un perfume que debe su nombre, este satélite rocoso perteneciente a tu planeta Júpiter, descubierto por Galileo en el año 1610. Y esta fragancia va a tener un poco esta vibra osónica, mineral, pulida, pulcra, limpia, bien elegante, sobre todo al comienzo. Como ven, de esta fragancia solo tengo una muestra, es costoso el perfume. Unos acordes también un poco chispeantes, vibrantes de la mandarina, que va a tener también un aire un poco bipolar, esta parte agridulce del cítrico. Vamos a tener centro de esta fragancia, una parte floral especiada por la violeta, el azafrán. También predomina, esto va a estar de centro fondo del perfume, estas notas de cuero, de gamusa, pero un cuero muy decente, muy limpio, muy claro. No es un cuero animálico, es un cuero bastante limpio, elegante. Centro fondo de este perfume también vamos a tener esta parte amaderada del Aki Alawood, que es una especie de acorde sintético creado en laboratorio, que va a dar esta vibra un poco amaderada, fougere, un poco mojoso. Os Mantus vamos a encontrar también en el fondo del perfume, que es esta parte floral. Quizás una parte afrutada, que es una de las facetas de los mantus floral, afrutada, un poquitico dulce. Este es un perfume delicioso, gánime, de la casa Marc Antoine Bajoie, exquisito. Da muchos cumplidos, con mucha clase. Una fragancia para usar sobre todo de manera formal de traje. Es una fragancia que puedes usar en cualquier estación del año. Perfume exquisito. Su contraparte es esta delicia de la casa esencial Parfum. Se llama Bois Imperial. Esto es un perfumón que va a ser, en mi criterio personal, un 75-80% parecido a Ganymede. No voy a considerar esto para nada un clon. Y les explico, el artista, el perfumista detrás de ambas fragancias es el mismo. Su nombre es Quentin Birch. La idea de por qué crear dos fragancias tan parecidas, realmente no me la explico, pero lo agradecemos. ¿Y el por qué? Esta fragancia cuesta aproximadamente unos 230 dólares. Y este perfume de aquí, Bois Imperial, está aproximadamente 100 mililitros en los 70 dólares, lo cual es una ganga. Esta fragancia va a romper igual con esta parte un poco especiada de la pimienta, del azafrán, esta parte cítrica. Pero en este caso, en vez de ser la mandarina, va a ser el pomelo. Centro de este perfume, vamos a encontrar una parte del vetiver de rosa, un poco verde, también deliciosa, fresca. Vamos a encontrar unos acordes amaderados de cedro, unos acordes de Aki Galabur, que como ya les dije en el perfume anterior, va a tener esta vibra amaderada, esta vibra un poco muscosa. Tiene un aceite natural esencial de patchouli. A mí, que en particular, me gusta más esta parte del patchouli, un poquitico achocolatada, un poquitico mantequillosa. Aquí va a tener un patchouli un poco más verde, pero es, créanmelo, espectacular. Este es un perfume delicioso, una fragancia que yo recomendé en mi video de perfume que puedes comprar. Así es, aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan y vean este video también. Vamos a comparar un poco los dos perfumes. Ambas fragancias huelen ricos, ambas fragancias huelen con calidad. Realmente, si me preguntas a mí, si tu problema no es el dinero, pues puedes ir y comprarte Ganymede, el cual es un perfume un poco más clásico, un poco, digamos, más de nivel para eventos mucho más formales. Para eventos de etiqueta, esta es la palabra. Es un perfume que tiene un olor, en mi criterio personal, poco más rico que este. Pero no se confundan, esta es una fragancia que cuesta un tercio. De aquel otro perfume, también huele delicioso. Es mucho más versátil. Puedes usar desde lo semi-formal hasta lo formal, cualquier estación del año. Es fresco, es cítrico, es especiado, es floral. Sobre todas las cosas, se ha amaderado, una vibra un poquitico entre lo clásico, llevado a lo moderno. Una fragancia realmente espectacular. En este caso, si no es de tu interés gastarte mucho dinero para comprar un rico perfume, mi recomendación va a que te pruebes. Voy a impidiar de la casa Essential Parfum. La duración, el performance de ambos perfumes es excelente. Ambos duran más de 7 horas. Proyectando sobre todo este, aquel se va quedando un poquitico más a ras de piel. Este, este proyecta muchísimo. Es un Eau de Parfum. Este es Bois Imperial. So, ya les digo. Tienes muchísimo dinero, eso no es tu preocupación. Te puedes llevar más de nivel. El Ganymede, si no está en tus prioridades, gastar mucho dinero en un buen perfume. Un perfume con mucha calidad. Mi recomendación es Bois Imperial de la casa Essential Parfum. Así, mi gente, terminamos este video del día de hoy. Por su atención a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!